La unificación de la señalización turística de los centros históricos de ocho municipios de la Costa del Sol Occidental forma parte de un programa subvencionado por el Plan Cualifica. El consorcio está trabajando a este respecto desde hace ya bastante tiempo. En concreto, esta señalítica del consorcio para los ocho municipios de la Costa del Sol ya se implantó a la primera fase, que la primera fase consistía en señalizar homologadamente con señales en los ocho municipios los puntos de interés turísticos, los centros de interés cultural, La segunda comprende la señalización de las infraestructuras turísticas y de ocio de la franja litoral. Y esta segunda fase consiste en señalizar los hoteles, los campos de gol y los centros de ocio. Quiero destacar que el Ayuntamiento de Mijas fue el último en señalizar los bien de interés cultural y que en esta segunda fase estamos trabajando concienzudamente junto con los miembros del consorcio, junto con Javier, el arquitecto del consorcio, para que sea el municipio de Mijas el primero en instalar y colocar la señalítica del consorcio. La Concejalía de Turismo quiere consensuar con los empresarios dónde instalar la señalización. Las dos fases del proyecto cuentan con una inversión de 2,5 millones de euros para la instalación de 300 señales en las ocho localidades que forman parte del consorcio. Gracias. Gracias. Gracias.